¿Para qué se usa el lactitol en los alimentos? Gracias a su poder endulzante y excelente palatabilidad, el lactitol se utiliza en algunos productos alimentarios como los chocolates, bebidas carbonadas o helados. Y no solo eso, como es una molécula tan estable, soporta temperaturas elevadas como las que se pueden emplear en repostería. A lo que me refiero es que, al igual que otros endulcorantes utilizados en la industria alimentaria, como el maltitol, el sorbitol, el xilitol, el manitol y el eritritol, el lactitol se usa para endulzar las versiones menos calóricas de productos alimentarios como dulces y postres. Es decir, aquellos productos que aparecen indicados sin azúcares añadidos. Y eso significa que con su presencia se previene la formación de caries y el aumento de niveles de glucosa en sangre. Pero además de su poder endulzante, ¿para qué sirve el lactitol? Por increíble que parezca, las enzimas disacaridazas presentes en el intestino delgado, enzimas intestinales encargadas de romper los disacáridos, en sus unidades más pequeñas como las glucosas, fructosas, etc., no son capaces de hidrolizar el lactitol. Es decir, no puede, no, no, no puede fragmentar la molécula orgánica en unidades más pequeñas, por lo que llega intacta al colon. Una vez en el intestino grueso, la flora bacteriana intestinal metaboliza la molécula orgánica en pequeñas moléculas ácidas de cadena corta, ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico, que reducen el pH e incrementan la presión osmótica en el colon, aumentando el contenido de agua en las heces y el volumen fecal. De ahí que el lactitol es conocido por contribuir al funcionamiento normal del intestino al aumentar la frecuencia de las deposiciones, efecto laxante. Desde el punto de vista químico, su estructura química consiste en un derivado disacárido formado por la unión de dos unidades más simples de azúcares, como la galactosa y el sorbitol, y se obtiene de forma sintética por hidrogenación catalítica de la lactosa. El principal azúcar de origen natural presente en la leche materna de los mamíferos. A lo que me refiero es que si sometemos a la lactosa a uno de los procesos químicos más habituales en la industria química, la hidrogenación catalizada con níquel, uno de los fragmentos de la molécula, la glucosa, se convierte en sorbitol, dando como resultado la unión de dos moléculas orgánicas, una galactosa y un sorbitol, en el conocido aditivo para alimentos llamado lactitol. Como conclusión quería decirte que el lactitol es un endulzante seguro y aprobado como aditivo alimentario, a pesar de los efectos puntuales que provoca en el organismo, como puede ser gases, diarrea e incluso calambre. ¿Y tú, te habías dado cuenta de que añaden lactitol a los productos alimentarios? Si te ha gustado este post, dale a me gusta y dímelo en los comentarios. Un besito.